Pues como les decía, tenemos a continuación desde Santa Cruz a la Muca Infantil, Triqui Traquito. Nos van a acompañar cantándonos su entrada, su pasacalle, su segundo tema del concurso que se titula Un nuevo cambio, deber decidirá que entremos en la universidad. Y les recuerdo que están compuestos por 55 componentes que nacen en el año 1985 que han recibido este año el premio Compinche a la Murga Infantil y que su diseño se denomina Guardianes de las Profundidades, de Daniel Pagé. Con esto les espero, tras la actuación, para la sorpresa que les tendremos para ustedes en el escenario, a continuación la cabalgata y les espero en el Preventado Pacheco para que todos los niños y niñas que han participado se tomen ese chocolate con churro. Así que un fuerte aplauso para la Murga Infantil, Triqui Traquito. Buenas tardes, somos la Infantil Mónica Triqui Traquito, cumplimos 30 años en el carnaval y bueno, ahora le vamos a cantar nuestra entrada, nuestro pasacalle, nuestro segundo tema que llevamos a concurso, nuestra despedida. Le dejamos por nuestra entrada. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Nuestro segundo tema que lleva por título Un nuevo cambio de UER decidirá que entremos en la universidad. Bueno, somos niños pequeños que estemos en un colegio y bueno, como bien he dicho, por un Nuevo cambio de UER vamos a la universidad y no sabemos qué hacemos allí. Esto es lo que vemos. Muchas gracias. Cuando eres pequeño, ser policía, con todos los bomberos, pero ahora tú lo desviles, con 12 años su futuro heride. La, 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 la... Y ahora nacemos en el año que pasará, mientras nos vamos en la universidad. El menos menos será tan súper igual, como el americano en América. América es América. Jesús. A ver que no está, como lo pasamos, a ventura sin parar. Ya que te cuadrilla crea un par de... El himno está sonando ya. Ya. Laude a músico. Yo ven en un sur. Laude a músico. Yo ven en un sur. Todo esto me da miedo. Yo voy a hacer popó. Popó, 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 popó. Popó, popó, popó. Popó, popó, popó. Yo lo seguí, voy a entrar. Que pasará. ¿Qué pasa? Ahora acabo sin llenar. Hay que decir Lo que yo voy a estudiar. Hay enfermería, lo que me quita la ley en la boca, que va el avión Con el periodismo, que es divertido, con lo que me gusta a mi preguntar También hay bella sangre, la recuadra, economía, economía Hay crisis, no hay dinero, dame un euro pa' caramelo Hay criología, pa' lo de inglés, no me vuelvas loco, yo ya veré ¡Ah! ¿Cómo? Leyendas y leyendas, con Javi me cuentan un mayor que sale, si son ciertas o si no Cuenta la leyenda, que cuando todo se ha pagado, da la sombra por aquí rondando el pan En la cafetería, si es un raro, se suelida de un sonido, sabe que es muy peculiar Solo se comenta que ella todo lo comenta y se conoce como la sombra volar Si no lo entienden, parecite ya Leyendas y leyendas, con Javi me cuentan un mayor que sale, si son ciertas o si no Cuenta otra leyenda, que hay una cerca de la que si sube, nunca lo aprobarás Yo conozco un caso de científicos, pero alcalde y por su ruina se ya nunca lo será Ese personaje la ha seguido, borrón y no se sin duda nadie lo recordará Un azotito por aquí, un chico y luego te contaré, así es como él terminará Y por supuesto nadie lo recordará Esta noche es fecha de presentación, a ver si son iguales gente de edición Hay varios primavera y viernes también, donde eligen a su reina y a su rey Siempre coge tema super mega guay, el baile de panos lleva sobre Hawái Un collar de flores yo me colgaré, y en la mano siempre una piña bebé Muero de amor ¡Ay, sí, qué bien, vino a alguien, el profe de dibujo y también el extranjero Tiene sangre de esta letra, que es el pequeño Nicolás Muchachos están todos guay, y con la luna va a cantar ¡Clin, clín, clín, clín! Una, 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 como ninguna, como ninguna Una, 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 y luego una, seis dunas ¡Clin, clín, clín, clín! La unidad americana no se parece nada a la nuestra Aquí tenemos la luna y ahí se un grupo con las camelas Yo me imagino, muchachos, cómo sería esta mezcla Con la gente americana, a través de este abelito con muchos fringos de esta manera ¡Tú, tún, 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 t y son hombres de maldad a que pasen por coste para deportes fenomenales un maravilloso son las más gotas de sus equipos también hay animadoras con turistas y con popones pero aquí eso no está de moda ¿Cómo que no está de moda? ¿A quién es el cristal? Las Loli somos las machones que ya son las populares el lugar que es como un call es siempre bajo sus popones a baile monta y calcio afítanas a agua y chinche siempre están monta y calcio lo que ven los másbumas ya que decimos monta y calcio la competición siempre da nada Y sin estrenar, se sobra de mal, en esa bomba, tira fuerte o rompa, que la va a chafar. Te dije que la ibas a chafar, y la chafaste. Tengo un mensaje pa'l ministro, güey, el que me encargo de una vez, que yo soy el que decido lo que yo quiero estudiar, que da una formación profesional. Ya me voy, ya me voy, es el final de la canción, se cae, se funde y el momento ya llegó, el día de mi grabación. Ya tengo un mar que viene el carnaval, y la duda es mi mitad, la clínica dominó cuando estoy aquí contigo, a tu lado nada ya puedes bailar. Se funde, gracias a ti, ven el ángel de reír, 30 años estudiando y esperaremos mucho más, que viva siempre nuestro carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Un fuerte aplauso para esta burga! ¡Pero que se oiga, que se oiga! Les recuerdo, no se me vayan porque ahora tenemos la cabalgata infantil, pero antes de que continúe todo este festival o que finalice de alguna manera con esa cabalgata, les traemos una pequeña sorpresa que viene desde muy lejos, unos personajes que... ¡Un fuerte aplauso para esta burga! Comi, 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 dominola... Comi, 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 dominola... ¡Suscríbete al canal!